El volante paraguayo Romero Gamarra, opción para llegar a la América. El volante paraguayo Alejandro Romero Gamarra es una opción más para convertirse en nuevo jugador de la América para el torneo Clausura 2019. Ante la salida de Diego Lainez al Real Betis de España y la inminente partida de Cecilio Domínguez a Independiente de Argentina, las águilas pensaron en Romero Gamarra para cubrir esa posición como volante por si queda. Romero Gamarra es argentino de nacimiento, naturalizado paraguayo y juega con el perfil zurdo. Mide 1,71 metros, es apodado Kaku y se caracteriza por su habilidad con la pelota en los pies. De acuerdo con nuestro colaborador Rubén Rodríguez, América y New York Red Bull de la MLS, equipo donde actualmente milita Romero Gamarra, de 24 años, iniciaron negociaciones por el jugador. De concretarse el traspaso, a Huracán de Argentina, equipo donde debutó el jugador en 2013, le correspondería el 20% de la venta por derechos de formación. Los únicos dos clubes en la carrera de Romero Gamarra son Huracán, 2013 a 2018, y del año pasado a la fecha con el New York Red Bull de la MLS.